El dictamen online El dictamen online Tenemos poca educación artística, necesitamos muchos niños, mucha gente me ha preguntado si el cascanueces es de Disney. O sea, realmente tenemos que educarlos. Este cascanueces va a ser muy particular porque va a estar narrado. Tenemos invitada a una primerísima bailarina del Ballet Nacional de España, quien va a ser la narradora. Es una invitada, una colaboración especial que tenemos de ella. Creo que es un honor para nosotros también tenerla a ella. Tenemos maestros de la Escuela Nacional. De verdad, estamos llenos, llenos de belleza. Allá abajo ahorita, si pueden ver ustedes, van a estar recibiendo los muchachos con un árbol de Navidad y unos cascanueces. Para que los reciban, a toda la gente se pueda tomar fotos con ellos y tener este bellísimo recuerdo de este día, que sea inolvidable. Mira, algo que tienen las artes es que te hacen una persona sensible. ¿Qué sucede cuando eres sensible? Eres empático. Cuando te conviertes en alguien empático, eres incapaz de hacerle daño a otro. Dentro de la formación, yo además soy psicoterapeuta gestal. Esto me vi en la necesidad de estudiarlo porque trataba yo con seres humanos. En esa necesidad de ver que los valores han cambiado tanto. Ahora trato de que las niñas vean estos valores, estos valores a través de la danza. El compañerismo, el respeto. Pero el respeto no solo entre ellas, el respeto por los mayores, por las jerarquías, por la libertad. Cada niño baila. Hoy estamos presentando cascanueces, pero ellas también hacen otras puestas en escena que tienen que ver con cosas que ellas atraviesan en su vida. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tienen que ver con lo que está pasando en sus vidas. La adolescencia, otro tipo de ballet que tiene que ver con lo que está pasando en sus vidas. ¡Gracias!